¿Cómo estamos a nivel internacional para vos, Argentina? ¿Cómo está circuncrito en este lío que estamos pasando? Bueno, creo que no son pocas las personas que están alabando, si se quiere, las medidas que está tomando Argentina, pero te voy a dar un ejemplo muy concreto porque hoy el Departamento de Estado emitió un aviso de viaje nivel 4 que le pide regresar a los estadounidenses que puedan, a Estados Unidos, o prepararse, y cito, para refugiarse. Y hay una frase que me pareció bastante interesante que dice tengan un plan de viaje que no dependa de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos. Y esto, digo, contrasta mucho con un gobierno que manda a buscar con una aerolínea estatal a los argentinos que están en otro país. Un Estado absolutamente presente. Estamos hablando de la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos, y contrasta con las medidas de otros gobiernos. Macron, que hasta hace un mes y medio tomaba las medidas más neoliberales que existen, hoy está llamando a eximir a los franceses y a las francesas del alquiler, del pago de la luz, el gas. Y le pone plata en el bolsillo, además. Exactamente. Todos son maduros, digamos, ¿no? Sí.